Slums, República de Panamá En punto caliente De nuevo, es la partida que sigue La anterior, ya os decía que No las grabaría todas Pero igualmente Si veo que a veces me gusta como voy La grabo Evidentemente Punto calentito rico, venir aquí Ay que rico chico Aseguren los objetivos A ver me pongo bien, es que Lo malo de jugar así es que si tienes la camiseta mal puesta Y cualquier cosa Se ha matado a través de la pared, colega Madre mía La puta hostia, como revienta, ¿no? Bien, esta partida me gusta Me gusta No pasa nada El Darth Perdóneme, güey Otra Quad feed Cortada Y me acaban de decir Cheater Bueno, que Que uso hacks, vamos Vale Quad feed cortada Que no llevo pocas, ¿eh? Precisamente Ay, colega Que rabia Quad feed cortada Ay, cuafi cortada, tío Otra vez ¿Qué? El enemigo ha tomado El enemigo ha tomado el punto caliente Fran Montes, español Bueno Bueno, se han ido Se están yendo No vayáis, tío Anda, por favor Yo capturando aquí Si es que por mí mejor Bueno, por mí mejor No porque no mato, pero Y no people es igual a no clipazo Punto caliente identificado Punto caliente en disputa UAV de respuesta aliado en camino Las granadas no me hacen nada Llevo el chaleco Hola, YouTube Dicen por ahí ¿Cómo saben Cuando grabo estos hombres? Ya me han pasado Dos veces seguidas Vale Por cierto No sé si lo sabéis, ¿vale? Pero estas grabaciones que veis Vosotros lo que veis Es lo que veo yo ¿Vale? Evidentemente No grabo en teatro Porque sería pérdida de tiempo Más que nada ¿Vale? Pero lo digo para los subnormales Que se les ocurra acusar de algo ¿Vale? Si os fijáis Cuando escribo, ¿vale? Esto no sale en el teatro ¿Vale? Cuando he escrito eso Ahora mismo Que no le he dado a enviar ¿Vale? Eso en el teatro no sale Simplemente se ve que te has quedado parado Así que esa es la prueba irrefutable De que estoy grabando Mientras juego Así que eso Lanzo adhesiva Paquete de ayuda enemigo en camino Punto caliente en disputa ¡Largándome! Un cazador desplegado Un de aliado en camino Punto caliente bloqueado A ver 18-8 Bueno, hemos ganado ya seguro ¿Veis? Estas partidas son las que me gustan Que entras Te sale bien Sea suerte Sea lo que sea Y ganas Ya está Supongo que a vosotros Supongo que a vosotros A vosotros nos gustan las cortas ¿No? Ya me lo decíais con el route to gold Que hay partidas de 3 minutos 4 Que decías Pero sube la más larga Y digo Yo no puedo hacer nada Por cierto Voy a hacer un route to gold De este cot No sé si lo sabéis Pero Voy a hacer el route to gold Del balista Y del DSR Jejeje A lo mejor lo subo Antes de este episodio O después Porque iré haciéndolo Mientras Es decir Subiré Los dos a la vez Bueno Parece que de mi pasan Van a cambiar de punto Así que Ganamos no más Bueno Al principio La partida Ha sido más Más animado Creo y supongo Así que Esto ha sido Brie Con otro episodio más Del route to commander Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!